Por el mismo Espíritu es tu nombre, es tu nombre, es tu palabra, de manera que sea que es tu pueblo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo es tu Dios, que nos mandó a celebrar el Jesús, porque Dios, la noche entrega a tu regalo, dando de gracia, partió y lo dio a sus hijos, los discípulos.